Avanza el proyecto Escuela Flotante en el Lago Solotlán con centros educativos de Managua. Estudiantes de cuarto grado de primaria de seis escuelas participaron este miércoles en un viaje por el lago en la embarcación Momotombito. Van a ser partícipes de esta preciosa clase in situ en la cual además estaremos mostrándoles la planta de tratamiento de aguas aquí en la ciudad de Managua. Que sigue operando, este programa se está desarrollando ya desde el año pasado exitosamente y este año se está repitiendo como parte de una experiencia muy exitosa de hace décadas en Japón. Y nosotros queremos también reiterar nuestro agradecimiento a Jaica y al embajador Nakamura. El propósito es transmitir valores y capacidades para cuidar y recuperar la flora, fauna y recursos hídricos del lago Solotlán. Nos alegramos mucho que podamos transmitir nuestra lección y experiencia a través de esta escuela flotante a Nicaragua, Managua. Eso es nuestra alegría. También, niñas, niños son semillas de futuro. Así que más importante es que ellas, ellos aprenden conciencia, tenga conciencia crítica sobre protección de preservación de medio ambiente. En nombre de la Escuela Barrilete de Colores, doy las gracias a Dios y a ustedes por el esfuerzo que ponen en los futuros líderes del mañana. El día de hoy va a ser una experiencia maravillosa donde todos nosotros nos comprometemos al cuido y protección del medio ambiente. Gracias. La experiencia de la Escuela Flotante es una réplica de un proyecto de la prefectura de Shiga en Japón sobre el lago Biwa que impulsa la conservación y restauración ambiental. Mariano Liraus, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.